Lo dimos por terminado el contrato, por un reiteradísimo incumplimiento en todo lo que estaba. A partir de allí se abre, por pedido de ello, una instancia de diálogo que podía ser judicial o podía ser municipal, que debería haber sido, que debe ser, que si ello está en una instancia superadora, nosotros podemos llegar a considerarla. Ahora, deben ir tres reuniones, sí, que han traído propuestas, ninguna de las tres propuestas nos interesó como debería ser. Ahora están trabajando en una cuarta propuesta, pero yo creo que puede llegar a salir una cosa demasiado interesante para la concepción del Uruguay. Estamos aceptablemente bien encaminados en cuanto a la idea. ¿Esto podría hacer pensar en la posibilidad de que la manzana de la terminal quede en manos municipales? Sí, no puede ser de otra manera, va a quedar en manos municipales. De última, seguramente habrá un canon, porque evidentemente hay que echar muchísima plata para recuperar el hotel, ¿no es cierto? Y bueno, de acuerdo a la plata que se le eche al hotel con los centros comerciales que van abajo, se dividen por el canon y eso te da la cantidad de tiempo en que lo podés llegar a ceder, nunca cederlo definitivo. Lo único que están haciendo es pagándote un canon por un tiempo determinado. ¿El mercado municipal sigue en manos municipales? Sí, sí, pero ellos harían la inversión de ponerlo en valor, hacer un gran centro cultural, pero en serio, un gran centro cultural en serio con eventos y con un nódulo de acceso al conocimiento, que eso todo lo pone el Estado Nacional. Todos los locales quedarían bajo la administración municipal y obviamente cobrando el canon lo que lo haría Autark y seguramente podríamos llegar a hacer una fundación. donde haya gente interesada en la cultura, que se dedique a hacer un mega centro cultural ahí en serio. El ingeniero Acuña y su equipo estuvieron trabajando mucho en cuanto a cómo debería ser una terminal en serio y en definitiva creo que las máquinas seguirían funcionando donde están, con lo cual no hay nada que hablar.